6 y 46 de la mañana y a partir de las 10 de la noche de hoy, a menos que media, una conciliación obligatoria, paro nacional de colectiveros. Mario Calegaris, el secretario de prensa, la UTA, la Unión de Transviario Automotor que convoca la medida. ¿Qué tal, Mario? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, entonces, ¿paralizarían todos los colectivos en el servicio nocturno? Claro, a partir de las 22, como lo decía usted, a partir de las 22 horas del día de hoy y hasta las 6 de la mañana del día de mañana. En todo el país, en un horario que se trata de perjudicar lo menos posible a la ciudad del público usuario. Sí, lamentablemente es cierto que es un horario que transporta menos usuarios, también es un transporte, es un horario que le toca al laburante que sale más temprano, ¿no?, de su casa. No, sí, sí, por supuesto. Hay un sector que va a ser perjudicado. El sector es que, como usted también lo decía, está la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo aplique la conciliación obligatoria. Entonces, en este caso, no se haría la medida de fuerza. Pero hasta este momento, a las 6.47 de la mañana, no tenemos todavía ninguna novedad del Ministerio de Trabajo. Bien, ¿la paritaria ustedes cerraron al 50%? Aproximadamente al 50%, María, sí, exactamente. Y quedó desfasado de la inflación, obviamente. La realidad es que la inflación nos está comiendo el salario día a día a todos los trabajadores. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que haya una reapertura de paritaria para poder tratar nuevamente una equiparación con el tema de la inflación y la devaluación. ¿Qué piden? ¿Suma fija? Nosotros estamos pidiendo la discusión de paritaria y una suma fija de 25.000 pesos. ¿Y el salario de inicio de un colectivero son 150.000 pesos? Eso es aproximado, porque a veces, en el caso de antigüedad y demás, lo cual en algunos casos es un poquito más. Claro, pero de partida el salario mínimo son 150.000 pesos. Sí, exactamente. ¿Y cuántas horas trabajan? Ocho horas, lo habitual son ocho horas. ¿Ocho manejando? ¿No es mucho? Son ocho horas de trabajo, pero los recorridos, de acuerdo a los recorridos que tengan, hay 15 minutos de descanso entre vuelta y vuelta, lo que se llama vuelta y vuelta, ¿no? O sea, cuando se llega a cabecera, se trae una cabecera y se llega a otra cabecera. Cuando se llega a cabecera son 15 minutos de descanso y se retoma la cabecera uno. Pero, ¿y supongo que en el medio tienen para comer o algo, no? Ocho horas es un montón de corrido. No, no, por supuesto. Aparte, hay algunas situaciones fisiológicas en las cuales uno tiene que... que ir al baño. Claro, por supuesto. Sí. Un chofer de colectivo, imagínese, si tiene ganas de ir al baño, no puede parar el colectivo en la mitad del recorrido, ¿no? No. ¿Y cuántas mujeres tienen hoy en el gremio, Mario? No muchas, pero se van incorporando cada vez más. Es importante, María, lo que usted me está diciendo. Pero, ¿cuántos afiliados tienen en colectiveros? Alrededor de 90.000. En todo el país, alrededor de 90.000. ¿Y mujeres? No llegamos todavía al 10%. ¿Me dice que tienen 9.000 mujeres ya? No, no, no llegamos. Pero, ¿cuánto? No, está bien, pero dígame. No, no tengo la cifra exacta, pero, por ejemplo, a título de ejemplo, en Córdoba, por ejemplo, el secretario general de la Unión Tramera de Automotor en Córdoba es una mujer. No, está bien, pero ¿cuántas mujeres tienen manejando colectivos? No sabe. No tengo las cifras, no tengo las cifras. Bien, bueno. No sé, usted lo hacía también sarcástica. No tengo las cifras. Pero no soy sarcástica, pero me dicen menos del 10% entre 9.000 y 100 puede ser cualquier cosa. O sea, menos del 10%. Por eso no llegamos al 10%. Pero puede ser que no lleguen al 5% o al 2%. Cada vez vamos incorporando más mujeres, se van incorporando al sistema más mujeres. En algunos casos en el interior tenemos más mujeres que están en el Hospital Federal y en la Monazá. Y quiero decir una cosa, nosotros también tenemos un subterráneo, y en el subterráneo sí tenemos muchas mujeres que manejan trenes. Ajá, ajá. Bien. Mario Calegari es secretario de prensa de la Unión Tramera de Automotor. Por ahora, a menos que se disponga una conciliación obligatoria, van a un paro de las 10 de la noche a las 6 de la mañana para pedir la reapertura paritaria. ¿Correcto? Sí, es correcto, María. Es correcto. ¿Y entonces subte también se vería afectado el servicio nocturno? No, no. No, no. Primero, subte no, pero el subte no tiene servicio directamente. ¿No termina a las 11 de la noche? Por eso termina a las 11 de la noche y empieza a las 5 y media de la mañana. Sí. Yo lo decía, pero eso está habitual, el subterráneo de Buenos Aires. Bien, entonces no afectaría el servicio subte. No, 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 subte no, subte no para nada. Bueno, gracias Mario, que tenga buen día. Gracias, y gracias a usted por la comunicación, María. Hasta luego. 9 minutos para las 7 de la mañana, 11 68 61 100.